En este sentido, la CNMV ha habilitado un espacio en su página web a través del cual productores y entidades financieras pueden consultar dudas o pedir información en relación con sus proyectos educativos a FITEC y se les atiende de una manera personalizada. La filosofía de este portal, lo espacio FITEC, es prestar un servicio de atención al cliente de calidad. La consigna es ser receptivos, atender las consultas recabando el conocimiento técnico que sea necesario y en el caso de proyectos que requieren la actualización, ayudar en lo posible para que puedan obtenerlo. Este buzón está abierto a startups y entidades ya establecidas. Creemos en particular que los pequeños emprendedores aprecian mucho que se les facilite información sobre los registros regulatorios. Por lo que respecta a las entidades ya establecidas, nuestra experiencia es que consideran en general útil mantener un diálogo fluido con nuestro revisor a la hora de implementar nuevas tecnologías que puedan suponer un salto cuantitativo o fuertes inversiones. Déjenme darles algunos datos sobre cuál ha sido la actividad del portal FITEC en sus primeros meses. Se han recibido más de 40 consultas, la mayoría relacionadas con crowdfunding, con el asesoramiento automatizado o con aspectos concretos de la digitalización de algunos servicios financieros. En cuanto a la distinción geográfica, la mayoría de los asuntos atendidos proceden del territorio nacional, aunque también se han recibido consultas procedentes de Estados Unidos, de Suiza y de Alemania. En lo que respecta al crowdfunding, como saben, la Ley 5.0.2015 de Fomento de la Asociación Empresarial estableció un régimen de autorización, registro y supervisión de los trabajadores de financiación participativa a cargo de la CNMV. La diversa casuística de financiación participativa que se ha puesto el manifiesto por ocasión de la aplicación de dicha ley ha hecho que la CNMV haya incluido entre sus objetivos de 2017 la elaboración de una propuesta para la revisión de la regulación relativa a las plataformas con el objeto de ampliar en algún aspecto su ámbito de aplicación y de plantear ciertas mejoras. Otro punto que me gustaría mencionar es que la CNMV está evaluando la conveniencia de un sandbox regulatorio al modo de los que se han implementado en otros países. Es decir, un mecanismo que permita que puedan desarrollar en su fase preliminar iniciativas fintech en un entorno controlado con límites, pero esencialmente al margen de la regulación. En todo caso, quiero decirles que estamos abiertos a las iniciativas y experiencias que os voy a plantear en relación con el fenómeno fintech, aunque nos las tardan en persona que no podría entrar en el centro, y que nuestro empeño es hacer todo lo posible para disponer de un banco regulatorio de supervisión que contribuya a fomentar la innovación en el centro. Muchas gracias.